Comenzamos con el segundo partido de la tregua. Lleva Chico, Abraham Moctezuma y Hugo Torres Papayas. Qué bonita forma de mover la pelota de Abraham Moctezuma. 2-0. Alta bola. Perdón, 1-1. Sorprende nuevamente, Abraham Moctezuma. 2-1. Genera el movimiento rápido, Fernando Vargas, pero no alcanza a llegar esa pelota. 3-1. 3-1. Le deja ir todo el cuerpo, Leonel. Vean ahí. Qué bonito golpeo. Al parecer la estrategia es agarrar a Hugo Torres. Ustedes lo vieron en los cañonazos. Para evitar que entre y gane tanto, sobramos que suma. El partido se empata 3-3. Bola nueva. Bola nueva. 3-3. 3-3. 0-0. Recuerden que lo pueden bajar solamente una vez. Comienza el partido, señoras y señores. Se queda corto ahí en el movimiento. Gatito. 1-0. Abraham Moctezuma y Hugo Torres Papayas. Vean ahí. Complicado, pero alcanza a sacar el golpe. Del hombro, hablamos de suma en ese machete. Lo decíamos. La estrategia es bambanear. Papayas. La pide Fernando Vargas. No se la dejan pasar. ¡Qué gran técnica! Y gran madurez. Ya podemos ver en Abraham Moctezuma. Toda la gente coincide que es uno de los mejores poliotaris en este momento. Muy duro. 3-0. Qué gran reflejo por parte de Abraham Moctezuma. Vean ahí cómo saca esa pelota. Fernando Vargas hace el esfuerzo. rescata esa pelota, Leonel. Muy atento, Papayas. Quien le ha dado seguridad al juego de Abraham Moctezuma. No ha fallado ninguna pelota. Vean ahí qué buena posición. Qué buena extensión en piernas por parte de Hugo Torres. Nuevamente haciendo Abraham Moctezuma. Que falle, Leonel. Hasta el momento no se han podido complementar muy bien. ¡Vamos! 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 La bola la tiene Abraham Moctezuma. Así que los chicos deben regresar a la cancha. ¡Vamos! 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 Esta pelota por parte del chapito del Chamizal. Sale como una flecha en línea recta. Muy bien posicionado el segundo o el tercer tanto que sorprende ahí al cambio de mano izquierda. Abramo que suma a Yonel. ¡Vean ahí! Haciendo el split a Abraham Moctezuma. Y es que cuenta con gran flexibilidad. Ahora sí, bien ejecutado ese saque por parte de Yonel, quien encuentra la pared primero izquierda y complica que pueda sorprender a Abraham Moctezuma. Pelota al centro. Se cambian de posición. Regreso noble, pero bota antes la pelota. ¡Vean! Pelota rebote. Buen regreso de mano izquierda. ¡Vean ahí! Pierde la posición y el equilibrio Fernando Vargas. Y es que sorprende a Abraham Moctezuma con ese golpeo de izquierda. 6 al 2. Saque difícil, alcanza a meterle la mano Fernando Vargas. 3 al 6. 3 al 6. No concreta muy bien ese regreso. Abraham. Se da su tiempo para regresar a la cancha. ¡Leonel! 3 al 6. Ahora sí, se dan su tiempo para bajarle las revoluciones al partido. También es una forma de poder regresar a su centro. y continuar con el partido. Esas pausas a mucha gente le hacen daño. 3 al 6. 3 al 6. Pero todavía logra meter la pelota y qué pedazo de tanto se lleva la bolsa. rompe el saque. Rompe el saque, Leonel. Al cambio hacia la parte derecha alcanza el salto. y de machete, Abraham Moctezuma con sus grandes reflejos. y lo decíamos, papá, ya se está haciendo mucho la diferencia, no ha fallado absolutamente nada. Súper cumplidor el juego de Hugo Torres. 9-3 Señoras y señores, recuerden que es a 15. Al momento no vemos cómo Fernando y Leonel puedan regresar al partido. Es a 3 precipitándose. La presión se está viendo sobre ellos. 10-3 Gracias a todos ustedes, ojalá nos puedan seguir en YouTube también. Y ojalá también puedan utilizar nuestros efectos. Por supuesto, descargar también nuestra revista digital. Gracias a todos ustedes que estamos haciendo una comunidad de muchos amigos apasionados del fronton en sus diferentes modalidades. Alcanza a llegar Papayas. Se estira. Rápidamente, Abraham Moctezuma. 4-10 Buen tanto para la pareja de Fernando y Leonel. Saque la derecha buscando que se resbale o que se jale la pelota. 5 al 10 5 al 10 5 doblado, dicen algunos. 11-5 el marcador. 11-5 el marcador. Qué buena pelota, buena técnica, vean ahí. Qué regalo nos hace Leonel con esa jugada. 6 al 11 Saque a la derecha, engaña a Hugo Torres. Le queda y eleva la pelota a Leonel. Buena pelota, 12-6 señoras y señores. 12-6 7-12 7-12 5 tantos de diferencia para empatar o 3 para terminar el partido y la tregua. 7-12 Qué gran juego está dando Hugo Torres resistiendo todo corriendo demasiado vean ahí como no deja poner ninguna pelota 8-12 8-12 Ahora sí, bonito Saque por parte de Chetito al cambio Fernando Vargas Qué buena pelota alcanza Bruno Quezuma Qué bonita pelota alcanza Bruno Vean ahí nuevamente Qué difícil qué duro es Qué buena pelota la gente se prende señoras y señores el tanto de la noche Vean ahí como la gente se levanta de sus asientos y es que no es para menos que tantas acabamos de ver Vean ahí en reversa qué difícil golpeo por parte de Hugo Torres que rescata esa pelota señoras y señores estamos a un tanto tanto para partido y tregua al Saque Abraham Moctezuma vamos a ver qué es lo que pasa nada se encuentra escrito Saque a la parte derecha me comenta el libre a Fernando Vargas para que no tenga miedo al golpear se da tiempo y espacio para golpear Hugo Torres en la protección Abraham Moctezuma lo envían hacia la parte trasera vamos a ver si agarra bien el robot de Fernando Vargas muy bien pelota puesta sencilla nuevamente tiempo y espacio para Abraham pero la deja pasar cambios a la derecha y en el movimiento horizontal Fernando Vargas regresa por toda la cancha qué duro es esta pareja de papayas y Abraham en esta cancha vamos a ver si la pelota es buena es buena bola alcanza a rescatar la papaya es que buen movimiento ya no logra encontrar en la trayectoria esa pelota Abraham Moctezuma 9-14 9-14 señoras y señores vemos caras tristes mucha gente pensaba que va a haber un poquito más de resistencia por parte de Fernando y de Adonel que han dado un gran partido pero le han salido todas las cosas a Abraham Moctezuma vean qué pedazo de golpe tratando de penetrar con una muy buena bola Hugo Torres hasta el final hasta el final gran juego felicitación a los cuatro pelotaris qué buenos tantos nos han obsequiado qué cambio vean ahí cómo movió la muñeca Abraham Moctezuma qué difícil deja bajar la pelota un tanto ya que se nota podría ser la culminación de esta tregua señoras y señores la pelota se sale nos vamos se llevan esta tregua nada más y nada menos que papayas y Abraham Moctezuma muchas gracias a todos ustedes recuerden descargar y utilizar nuestra aplicación en TikTok también por favor recuerden descargar nuestra revista digital en tantofinaltv.com nos vemos en la siguiente un saludo recuerden que todos hacemos el mundo del foro en todo un saludo un saludo un saludo